El frío, el frío, obviamente uno se asusta, uno está acostumbrado a estar encima, tener un perro encima de uno, pero delicioso. Frío, horrible, pero se pulieron además, estaba ahí sentado y tal, así que... dentro de todo creo que lo disfruté mucho. De perrito a perrito. Así fue... Un minuto antes de la escena mordió al actor que tenía que llevar al perro, así que no era muy halagüeño el tema después tenerlo en mi cara y no tener las manos con qué protegerme y eso fue como medio intimidante. ¡No! ¡No! ¡Qué te paga, cabrón! ¡La mataste! Es muy divertido hacer las escenas de acción excepto cuando hay niños, porque cuando hay niños tienes que manejarles es un rollo como de juego para que no se asusten porque ellos todo lo ven real. Entonces, es un poco complicado, además, para uno mismo, ver los que se asustan y que lloran, entonces, estarlos tranquilizando y mandar a las mamás, ¿sabes? Entonces, es como... emocionalmente es complicado. ¡Es un juego! ¡Es un juego! Vamos a ensayarlo como si no fueran los niños, ¿ok? ¡Estás bien! ¡Ay, no! Pues ahí vamos y corremos con los tacones. Es un poco complicado para nosotros las mujeres estar haciendo estas cosas en acción y corre y te traen para aquí y para allá. Pero bueno, yo creo que ya nos acostumbramos. ¿Qué pasó, jefa? Este capítulo final es impactante. ¡Imperdible! ¡Imperdible! Pues sí, nos agarró con las manos donde no debíamos. Así nomás, a cubrirse y a correr. ¡No es callita! El equipo súper profesional, nos cuidó muchísimo y todo salió muy bien porque de pronto este tipo de escenas pueden ser hasta peligrosas por el juego, las armas, etcétera. Sin embargo, todo se cuidó desde el principio. Incluso que las ensayes, 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 siempre hay un detallito, un golpecito, algo por el estilo. Y todo esto se debe a la culpa de Julio Bracho, que es nuestro primo. Todo lo que nos manda a hacer y por su culpa nos truena. Si no, seguiríamos en la siguiente temporada. ¿Qué no? Julio Bracho, mi compañero, que al final es actorazo y pues hicimos muy buena química con el personaje. Son muy generosos, entonces a mí eso me encanta y me ayuda también como a explayarme un poco más. ¡Debole a mis hijos toros! ¿Qué vamos a hacer ahora? Pobre Regina. Ya murió aquí en este personaje. Le agradezco mucho, la verdad, totalmente a Telemundo, a toda la producción, a mi personaje, poder ponerme la piel de esta pobre mujer. Y pues ojalá que solamente fuera ficción, y que no existieran este tipo de cosas. Que hubiera hombres muy caballerosos, muy atentos, héroes que ayuden y apoyen a las mujeres, no que las golpeen. La gente cree que estamos haciéndole alevosía al delito, queremos denunciar, y decir las atrocidades, las cosas horribles, las cosas totalmente inhumanas que logra el narcotráfico y la droga. Así que ojalá sirva para abrir los ojos. Y que la gente no crea que estos narcotraficantes por la vida que tienen, llena de lujo, de dinero, de mujeres, son buenas personas o son felices. No. Pasan cosas como esta, de verdad, y eso es lo que más duele todavía. Ojalá que este esfuerzo en la barriga que tuve que hacer el día de hoy, casi devolver el desayuno, sirva para que la gente entienda quiénes son estos criminales. La posición en la que tienes que colocar esto es muy precisa. ¡Cállese! ¡Vive Black Carly! Ya había visto la cabeza, yo vi como todo el proceso de cómo le ponen, creo que es látex a la actriz, fui viendo todo el proceso de maquillaje, de caracterización, de ponerle pelo, ponerle los golpes y todo. El arte de hacer tacos de bucha y de enana. Acaban de traerles, ¿verdad? Sería especial. Gracias. Cuando hay unos compañeros como los que tengo, sucede la magia. ¡Los no me tardaron de muerte! 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 ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ESCENAS HACE DÍAS ATRÁS Y SE VÍA QUE ESAS ESCENAS MUY FUERTES PARA FER. YO EMPECÉ A VER EL CHORREADERO DE SANGRE Y FINALMENTE TE METES EN LA SITUACIÓN Y TE IMPRESIONAS TAMBIÉN TÚ COMO ACTOR Y DEJAS QUE EL PERSONAJE SE MOTIVE CON TODO LO QUE ESTA VIENDO, NO? Y ME IMPORTABA SOBRE MANERA QUE TODO LO QUE NELSON LE DECÍA LE GENERARA ESA RADIO, ESE IMPOTENCIA, ESE DOLOR. TODA LA SECUENCIA ME PIDIÓ QUE FUÉRAMOS POCO A POCO Y QUE FUERA ÉL QUIEN ME LLEVARA A PERDER LOS ESTRIBOS Y CREO QUE SE LOGRÓ, PADRE. Y LO LOGRAMOS, APARTE FER ES UN ACTOR MARAVILLOSO, TENÍA TODO CLARÍSIMO Y NOS CONECTAMOS MUY BIEN. POR AGUER, EH. PUES UNA ESCENA MUY DIVERTIDA, MUY INTERESANTE, DONDE EL CHEMA REGRESA A RECOGER CIERTA MERCANCÍA, ESTÁ OPURADO Y AHÍ ES DONDE LA AMBICIÓN, LA AVARICIA, HACE QUE LO AGARRE, ¿NO? ES COMO UN VIDEOJUEGO. ES AGARRAR, CÁRCEL, AGARRAR, CÁRCEL, AGARRAR, CÁRCEL. AHORA SÍ QUE DISPARAMOS, CORRIMOS, NOS ARRASTRAMOS, TRAGAMOS POLVO, ESTE, HUBO UN POQUITO DE PERCEPCIÓN, LA CAMIONETA, TODA VELOCIDAD. A MÍ, POR LO GENERAL, NO ME GUSTA USAR, ESTE, STONTS O DOBLES, ME GUSTA SIEMPRE ESTAR COMO PARTICIPANDO EN TODAS ESTAS SECUENCIAS DE ACCIÓN, PRECISAMENTE COMO PARA INVOLUCRARTE UN POQUITO MÁS CON TUS COMPAÑEROS Y CON LA GENTE. ESPERO QUE LO DISFULTEN CUANDO SALGA ESTO LINE. CREO QUE ES UNA ESCENA FUERTE, MUY AL ESTILO, COMO, COMO DE ROCKY, COMO DE BOX, ¿NO? ME RECORDÓ COMO A ESTAS, ESTAS ESCENAS, NADA MÁS QUE EN VEZ SEA EN EL RING, SON ADENTRO DE LA CÁRCEL Y, Y BUENO, EL ENFRENTAMIENTO ES FINALMENTE, EH, LOS DOS PERSONAJES QUE SE ANTAGONIZARON DURANTE TODA LA SERIE, ¿NO? ESTAS SON MUY CANSADAS, SON AGOTADORAS Y ES COMO UNA SECUENCIA DE BAILE, DONDE VAS MARCANDO UNO, DOS, TRES, OJALÁ A LA HORA DE LA EDICIÓN QUE SEA COMO MUY VIOLENTO SE VEA COMO MUY REAL. FUE DELICIOSO TRABAJAR CON EL, NO, LO ADMIRO, LO RESPETO. LA ESCENA FINAL, LA ESCENA DE LA PELEA, LES VA A GUSTAR. FUELA, LES VA A GUSTAR. Y', labia, ALGA, ALGA, ALAZARATO KURUZHO I'LL SEND A